El gerente de frontera confirmó que las ayudas humanitarias por parte del gobierno nacional y organizaciones internacionales siguen enviando ayudas humanitarias. El retorno de los migrantes a su país debe ser voluntariamente. Desde la semana pasada, el gerente de frontera se encuentra en el municipio de Arauquita con el fin de hacer un informe detallado de los migrantes que han llegado a esa localidad. Las ayudas humanitarias de las organizaciones internacionales siguen llegando. Mire, aquí lo que realizamos durante esta jornada fue unas reuniones de trabajo en donde invitamos una parte de la comunidad internacional para que viera del territorio lo que ya se está realizando, una atención humanitaria de emergencia. Desde el primer momento hemos estado presentes aquí. Muchos de los países que vinieron y asistieron han contribuido con recursos. Hay agencias de las Naciones Unidas que nos acompañaron el día de hoy y queríamos dar una mirada integral de lo que está ocurriendo aquí en el municipio de Arauquita y toda la coordinación que estamos realizando desde el gobierno nacional con el municipio y con el departamento. Para Lucas Gómez, gerente de frontera, el retorno de estas familias a la población de la Victoria Venezuela debe de ser voluntariamente. Y nosotros siempre hemos sido enfáticos en que tenemos que generar condiciones para un retorno seguro y un retorno voluntario a esta población. En ese sentido estamos trabajando desde una perspectiva de centros transitorios de atención humanitaria. Las condiciones en este momento son complejas del otro lado de la frontera y eso impide que podamos pensarlo en un corto plazo. Pero siempre hemos trabajado en la lógica de que estas personas están con vocación de retornar a su país. El funcionario del alto gobierno confirmó que las ayudas humanitarias siguen llegando diariamente a Arauquita para la población migrante. ¿Cuándo más o menos puede llegar ayudas a Arauquita por parte de Estados Unidos? Ayudas están llegando día a día. Aquí tenemos un flujo constante. La crisis ha estado controlada y aquí un reconocimiento muy grande al alcalde Torres, a todo el trabajo que se está haciendo aquí en el municipio, al departamento de Arauquita y a su gobernador, porque finalmente aquí hemos respondido desde el minuto uno todas las instancias de gobierno y con el concurso de la cooperación internacional. El fin de semana, el gerente de fronteras realizó un recorrido con algunas organizaciones internacionales que han enviado ayudas humanitarias a este municipio del departamento de Arauca.